Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium. Úsalo para así poder apoyarme. Y antes de empezar con este video, me gustaría recomendarte TodoRoblox, una página genial para nosotros. Aquí podrás encontrar guías sobre cómo comprar Robux, cómo crear juegos, crear ropa y mucho más. Además podrás saber cómo conseguir Robux totalmente gratis y obtener regalitos con los códigos de Roblox o promo codes. También podrás encontrar comandos de Roblox, entre muchas otras cosas. ¿Qué esperas para visitarla? TodoRoblox.com, link en la descripción. ¡Hola, yo soy MIA! ¡Hola, yo soy Erci! ¡Hola, yo soy Frito, edición Navidad! ¡Y yo soy Dani, edición camiseta de galleta, mordida! ¡Y juntos somos el Team Frito! ¿Notan algo nuevo en mí? No sé, es que me tiré de boca al piso y vean lo que me pasó. ¡Ya no tiene curita! ¡Te quitaste la curita, la banda adhesiva médica! ¡Sí, se le cayó la nariz! ¡Sí, se le cayó la nariz! ¡Sí, es cierto! Y veanme, mi cara ha cambiado. Ahora no puedo sonreír, no es Botox. No, no lo es. Es el Botox, es el Botox. No, no es Botox. No puedo sonreír. Estoy sonriendo. ¿Me ven? ¿Me ven mi sonrisa? ¿Enorme? Sí. Tiene una mirada penetrante. ¿Son pupilentes? No, son naturales. Pero bueno, chicos, después de ver mi sexy cara, hoy vamos a estar jugando un jueguito que se llama Elimination Tower, que espero no perder la primera porque si no será un fail total. Pero bueno, es como de concurso, así que vamos a ver qué onda, qué es lo que pasa, pero voy a compartir el enlace. Espérenme. Mucho, mucho más tarde... La abuela me tunga, la abuela me tunga. ¿Quién es Bruce de Manzanas? Dani. Hola, soy Bruce de Manzanas. Bienvenidos. Cada ronda participarán en un desafío. Y el ganador del desafío nominado a los jugadores fue a la eliminación. El jugador nominado completará la eliminación del desafío y el perdedor será eliminado. Claro que sí. El jugador que quede al final ganará. Bueno, creo que estamos listos. Vamos a jugar. ¿Sabías que para cuando esta carga termine, 2750 perros calientes se habrán comido en América? América. ¡América! ¡América! Construye primero una torre de cinco bloques. Como que América come muchos perritos calientes, ¿eh? Oh, rayos, ¿cómo voy a cruzar esto? Tenemos que recoger bloques y cruzar. ¿Es brincar o cómo? Pues sí. Ah, ok. Pero es brincar nada más. Usa pensamientos felices. ¡No! No, 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 no. No, te regresas al principio, pero... No, pero vas lento. Ajá. Ah, ok. Ajá. Tienes que hacerlo antes que nadie. Ok, ok, ok. ¿Y por qué no suelta el cochino cubo? Sí, ¿cómo lo suelto? Nada más acércate a la mesa. Solito se explica. Sí, pero no me lo quitó. ¡Cochina mesa! Ah, no lo suelta. Y ahora no lo agarra. El al frente de la mesa, al frente de la mesa en el filo. Ah, que la tostada. Sí, sí, yo perdí ahí como un minuto entero viendo cómo. Un minuto entero y apenas llevamos diez segundos. Se agarra. No llevábamos. Es que el tiempo es relativo, Dave. ¡No agarra mi cubo! Ahí está. Que Dani está más cerca de un agujero negro, dice. Ok, no hay que ser desesperados. ¡Ada, Dani! No voy a ganar, no deja el cubo. No deja el cubo la cochina. Allá. Allá. La cochina. No, ya valió, chetos. Ya valió. ¡Chetos! ¿Quién ganó? ¡No! ¿Quién ganó? Felicitaciones, corazón. ¿Qué? ¿Corazón? ¿Quién es el corazón aquí? Perdón. ¿A quién es el corazón? Algo me dice que sobornaron a Bruce. Sí. O sea, ¿quién es ese? Bruce venido. A ver, ¿tenemos que nominar? Ah, pues es que es una mesa correcta. No, me va a elegir a mí. Me va a elegir a mí. A ver, ¿a quién? Corazón, no me nomines, que diga, no me nomines, corazón. Me va a elegir. Me va a elegir a Val. No, no, no. A Tamarino. A mí no, a mí no. Sí, a Tamarino. ¿Qué dice que nomina? Eres cute. ¿Por qué yo? Eres cute. No me nomines. No te reconoció, Dave. No te reconoció. Eres bonito. Es por la barba, es por la barba. Estoy leyendo una historia de terror en braille. Algo malo está a punto de pasar. Puedo sentirlo. Ay, entendí. Es bailar lo del braille, me ha encantado. Parque acuático. Ah, es María, ¿no? María Navidad, la que siempre matan. ¿Necesitas terminar este? Hola, María. María. No, María. Ok, se tienen que tirar y morir, creo. No, no, ¿por qué le dicen eso a María? Ah, no, que ya no puedo decir morir. Se tienen que tirar y... Muricionar. Muricionar. A ver, ¿quiénes son los nominados? ¿Quién está ahí? Tarmon, Frito. No me acuerdo quién más. Ok, pero ustedes no. O sea, ¿el team está acá? ¿O tú también? Ah, no, tú también, Frito. ¡Vamos! No se dio cuenta que me nominó por estar halagando al... Al, 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 al sub, para que no la eligiera. ¿Tú puedes, Frito? ¡Vamos, Frito! Yo sé que puedo volar. Ah, no, espera, no. Si salgo volando aquí, me elimina. Vamos, vamos. Los pingüinos no vuelan, Frito. ¡Uh! ¡Vamos, Frito! No, ya se cayó el... ¿Cómo se llama? Está ahí sufriendo. ¡Pobrecito! Siempre te recordaremos. Ay, siempre te recordaremos. ¡Tamarindo! ¡Tamarindo! ¡Tamarmon! ¡Ay, Dios, Tamarindo! ¡Ay, Dios, Tamarindo! ¡Va a contaminar el agua! No, los chistes en inglés no se entienden en el espacio. ¿Cómo dejo de espectar? Ay, ya vi. Ay, no. ¿Qué es esto? Ay, en este perdí la última vez. Si te caes, tienes que empezar de nuevo. No. Tu mamá va a empezar de nuevo esta cochinada. ¿Por qué me pusieron esa ropa? Esas patas feas. Miren, soy un pingüino navideño con una camiseta. Veraniega. ¿Puede una mujer que yo quedo aquí? Querían ir de vacaciones, ¿no? A ver. Yo no. Mía quería ir a Hall Posh. Pero ya no, porque dicen en el camino cañitas. ¡Ya me caí! ¡No, me caí! No, ya me caí. Ya valió, chetos, todo. A ver. ¿Y aquí? ¿Qué se tambalean estas cosas? Ay, mi panza se mueve como gelatina. ¡Ay, no puede ser! Esto se tambalea horrible, horrible, horrible. Mía. No, qué horror. ¿Qué es esto? Ay. Ay, no, ya valí. Ay. ¡Ah, no! Ya. Ay. Ay, ya me caí. No, no, no. Es que conforme pasa la gente, también, ¿no? Se mueve. Ajá. ¡Ya ganó Miguel! ¡Ah, no me caí! Y ya no podemos pasar, ¿no? Ya ganó Miguel. No, ya, ya ganó Miguel. ¿Cómo era? ¿Cómo es esa Miguel Supreme o como Miguel eres? ¿Cómo era ese halago? Miguel Supreme. Algo así. Miguel Supreme. Supreme. Vamos, láncele halagos. Suprema, sí, ¿no? A ustedes les conviene dejarme llegar a la final porque no voy a ganar. Les conviene... No, cochino, me has condenado. No lo halagaste demasiado, Ercy. Ok, Ercy, aquí tienes que ser la más rápida de todos. Los números te aparecerán en orden en frente de un tablero. Tienes que picarlos de uno en uno en orden ascendente. O sea, del uno al veinticinco, ¿ok? Sí puedes, sí puedes. No hay nadie en el carro rojo. Oh. Vamos. ¿Y Frito qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Oye, ¿qué? ¿María estaba hablando? ¡Oye, te habló a ti! ¿María estaba hablando? ¿Frito qué? ¡No es eso! Espérate, ¿sí es mi escuchola, mi propuesta o qué? ¿Qué? No sabía que María existía, de verdad. Oye, no, te escuchó que quería algo de Navidad, dijo. Oh, por Dios. Mira, ve, vio tu skin. 21, 22, 23, 24. Ah, 24, 25. Ok, listo. Creo que tampoco se ve aquí. ¡Muy bien, Ercy! ¡Bien, Ercy! ¡Bien, Ercy! ¡Bravo! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, Ercy! ¡Cami, hubu! ¡Adiós, camino! ¡Te queremos, Cami! ¡No, Cami! ¡Pobre Cami! En el auto de Mía, no. ¡Ay, no, ese es rojo! Me ahogo. Estaba comiendo. Acaba de quemar 2,000 calorías. Y... Estaba comiendo. Acabo de quemar 2,000 calorías viendo videos del Team Grito. ¡Ay, tengo falta! Ok, apunta la mayor cantidad de canastas. Púlsa T para lanzar tus pelotas de baloncesto. Porque... Ya ganamos, Dave. ¡Yay! O sea, me quita mi pelota. ¿Cuál es mi cesto? O da igual. ¿Cómo se tira la T? Ah, con la T, con la T. Con la T, con la T, con la T. Ok. ¿Y dónde están los balones? ¡Ay, ya no hay balones! A ver. A ver. Aparecen en el centro. Ven acá, ven acá. Tengo mala puntería. No, 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 no. Ok, llevo uno. No, 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 no. Soy malérrima en este juego. Yo perdí. Soy malérrima. Estoy lo que ha dicho. ¡No, le di mugrosa! No encesté ninguna. ¡Ay, me movió! Me pueden mover. Yo no sabía que me podían empujar. Yo más o menos, pero no creo ser la que... Mire, yo soy un pingüino y pa' colmo estoy chaparro en el juego. Ni crea que voy a llegar a encestar esa cochinada ahí arriba. Creo que al fin encesté una. Ay, yo no encesté ninguna. Yo solo llevo dos encestadas. ¿Dónde dice cuántas llevas? No sé. Las llevo contando yo. Ah, yo ni me doy cuenta. Probablemente ninguna, entonces. ¡Uy! Mugrosa, mugrosa. ¡Ay! No puede ser. Ok. A ver, ¿cuántas encestamos? ¿Dónde estoy yo? ¡No me veo! A ver. ¿Cinco, seis? No veo, no me veo. ¿Y dónde estoy yo? No, yo no me veo. Ah, mira. ¿Habías estado cinco yo? Ah, dos. ¡Ay, no mames, yo vení! ¡Ganaste, mía! ¡No, yo no encuentro que gané! Vengate, vengate de quienes te nominaron. Sí, vengate. Oye, no me nominó nadie. Ah, bueno, Miguel. Vengate. Ah, ¿a quién me dijeron? Ah, era, era Bambe. ¿Corazón? Miguel, a ver, ¿dónde está el corazón? Acá, no, Dani. Ok. Corazón. ¿En tu culo? ¿En tu culo la dice, Dani? ¿A quién más? ¿A quién más? Corran, corran. A Miguel. A Miguel. A Miguel. ¿Ercy te traicionó? Y Zulito, Zulito. ¿Dónde está Zulito? No lo veo. El zombie al lado de Ercy. Pero no, yo digo que Val, 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 Val. Val. Acá, el negro, el negro, el negro de acá. Ok. ¿Quién más? Falta uno. Es bueno, pero está de negro. Falta uno. Falta uno. ¡Mía! ¿A quién? No, ya son tres, ¿no? Zulito. Ah, al que veas más pro. Al que veas más pro. A ver, ya está, ¿no? Era Lala. La Lala era la más pro. Rápido, si no nos va a mandar a nosotros, Zulito. No, ya, ya está. ¿Ya está? Ay, ¿por qué no me dicen? Si gana alguno me va a nominar. No, María. María. Te queremos, María. Por eso los nominaron a ustedes. Ay, María. María bonita. María. María. ¿Quién maté a Miguel? ¡Me lo doy un millón! ¡Maten al corazón ahora! Sí, no lo dejen ganar. Ay, no. No, María. María. ¡Ah! Tienes que cobrar más, María. No inventes. A ver, vamos a expectearlos. A ver. Cuñado, dice. ¿Cuñado? ¿Quién es su cuñado? Sí, que se va en pista, loco. El que mate a Shiro le doy cinco millones de rojo. ¡Ahora! Ay, dice, ah, no, dice cinco mil. Cinco mil. Vamos, no, el Zulo ese va a ganar. Ah, no, es cierto, no es él. Es Bumpy. No, Zulito es como un zombie. No. Sí, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Tiene el cerebro de fuera. Ay, no inventes. Es que es para mostrar lo que lleva adentro. No, ya ganó el Bumpy. Oh, my gosh. O sea que en tu cara, Tarma. Pelea, pelea. Adiós, zombito. No, pero el corazón era el que estaba ofreciendo dinero por mí. Ya valió ocho, entonces, ¿eh? Sí. Ah. Ojalá pierdas. Creo que se enojó. Pero sí perdiste por Noob. Frito dice, ¿qué? Frito el dese, ¿qué? Frito Noel. Frito Noel, deseo que mía pierda. ¡Hora! Ah, me está pidiendo un deseo porque yo soy el papá Noel. Ok, Frito Noel. No puede ser. Ah, deseo concedido. Digo, ¿qué? Ahí voy yo primero porque... Oiga, no. Mi pelota... No, mi pelota no. No, no cayó. Se quedó la pelota ahí arriba. Pero, ¿por qué? Ay, me acabo de picar un... Ay, gente, este juego el otro día me andaba bug. A ver si no se me bugue otra vez. Ahí va, ahí va mi bola. A ver, a ver tu bola. ¡15! ¡15! Dani, síganlas, no me nomines. Ya están aquí haciendo alianzas para matarme. Esa es la puntuación más alta de todos los cajones de aquí abajo. Sí, oye. Ya valiste, mía. ¡No! No, es broma, es broma. Y este es como el solito que me está deseando la muerte y no sé qué tal. Oh, por Dios. Gota bola de nieve. A ver aquí. No sé qué tal. ¡No, manches! ¡Ah, no! ¿Te hice lo mismo? Ah, no. No se preocupen, están en buenas manos. Sí, no inventes. ¡15! ¡Oh! 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 ¿Cómo le hiciste? Sé cómo... Olvídalo. Bueno, si las nominas a los tres, me condenan. ¿Tú qué dices, Bruce? De manzanas. ¡Traiciona a tu esposa! ¡Traiciona a la esposa! ¡No se pica, no se pica! ¡No se pica! ¡Ahí está! Ok. A ver. ¡Oh! Ah, sí, el corazón sí, porque ofreció millones. A Prianda nunca la han nominado. A millones por más. ¡Adiós! ¡Listos! ¡Se les acabó la fiesta! Tiempo de martillo. ¡María! ¡Ora de martillo! ¡María! ¡No, María! ¡Ese tronco está gigante! Yo soy más noob que Frito. ¡Sí se vale! ¡Se pasa! ¡O sea! ¿Es un insulto? ¿Es al lado o insulto? ¡María! ¡Oh, María! ¡Oh! ¡Ay, pobre María! ¡Un maquillo! ¡Rayos! Bueno. Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Ustedes pueden! A ver. ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¡A Miguel! Porque el corazón ofreció millones por mi cabeza. ¿Millones? Ah, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden! A ver. Los dorados valen más, ¿verdad? Sí. Sí, los dorados valen tres. ¿Quién va ganando? ¿Va ganando? ¡Ay, no! ¡Ahí va ganando el corazón! ¡Se va a vengar de mí! ¡No! ¡No puede ser! Ya ganó. Bueno, pues ya. ¿Ven? Por eso, por eso es que tenemos que nominar a los pros. Porque ellos realmente pueden superar las pruebas y son un peligro para la final. ¡Val! ¡No, Valú! Adiós, Val. Eso te pasa por decirle Nubaday. Ah, cacería de huevos. Cacería de huevos. ¡Ay, mira! Somos conejos y pelones. ¡Pelones! Me tengo que ir. Me tengo que ir. Llegó la señora. Dile que se espere. Dile que se espere. Dile. Grítale. Intento ser el último jugador en pie. Ok, ok. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dile que se espere que estás en el baño. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¡Oye, no me puedo mover! ¡Ah, ya! ¡Ay, no! ¡Se puede! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, tía! ¡Ah, no! ¡Dora, está! Tienes que elegir ahora a un jugador para sacarlo de la partida. Elegí al corazón. ¿Qué? Bueno, lo sacaste para que ya no juegue y no cache otro huevo. Pero sigue dentro de la competencia. ¡Ah, ok! ¡Er, sí encontró el otro huevo! ¡Oh, por Dios! Y llevó a Miguel a la banca. ¡Oh, por Dios! ¡No, se fue el huevo! Ya encontré el huevo. Encóndale, encóndale. Ahí está. A ver, ok. ¡Eh! Yo creo que se va Brianda. No es personal, Brianda. A ver. Y Dani, usted se cae porque fue con la señora de la comida. ¡No, Dani! Ahí está, ahí está, ahí está. Yo primero, yo. ¡No, yo! ¡Ah! ¡No! ¡No, yo lo he visto! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocino! ¿Quién me eliminó? ¿Frito o mía? Fue mía. ¿No eliminó a DfK? No puede ser. ¡No, muro! ¡No, muro ascendiendo la... ¡Oh, my God! Ok, mía, esto solo es entre tú y yo. Encuentra el huevo de oro antes que... ¡Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré! ¡Está en el columpio! ¡No! ¡Mira, está en el columpio! A ver, una carrera. ¡Ah, carrera! ¿Qué? Digo, ¿qué? ¡Mío, mío, mío! ¡No, Dani! ¿Por qué te lo contó a ti? Porque el huevo es amarillo y cree que yo soy su papá. ¡No puede ser! Entonces ganaste, ¿no? Sí. Sí, yo gané. 60 segundos para nominar a tres jugadores para la eliminación, que fácilmente podrían ser Dani, Ercy y Mías. ¡Sí! ¡Tres jugadores! Sí, tres jugadores. Elimina al corazón, al corazón. Yo digo que los pro, yo digo que los pro. Los que veas más pro. Yo soy no. Uy, dice el corazón. ¡No te enojes, Bamper, Rey Buxi! No, no quieres saber lo furioso que está, dice. Bueno, está bien, me puedes nominar porque está en AFK Dani, entonces ya valió, cheto. Oye, Bruce, ¿te enteraste del filme de Mariana Vidal? ¡No, mina! No intentes. Y el otro día llegó a la oficina y dijo, sí, y luego bajó el, no, sí, el de administración. No, hombre, el embrollo que se armó ahí. Es que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Corre, Brito, quedan siete segundos! ¡No intentes! No, ya valió, ya valió. Dos, uno, ¿no ya? ¡Bola de cañón humano! Para sobrevivir necesitas apuntarle esas cosas rojas con tu cañoncito. Y luego le tienes que dar click para que esa cosa haga boom. Así como cuando sale María volando. Oh, my gosh. En todo el team estamos aquí sentaditos, pobrecitos. Vamos a ver cómo sufren, es que somos los VIP. No se enojen, chicos. Si se enojan, mejor no entren a estos juegos porque el solito se puso bien intenso. Sí, si se enojan ya no los vamos a invitar, ¿eh? ¡Brianda, corre! ¡Corre, Brianda! ¡Sólo te falta uno, Brianda! ¡Sí! ¿En serio? ¡Perdió Bampe! ¡Sí, perdió Bampe! ¡Ay! ¡Qué gusto para verlo! ¡Lo siento, Bampe! ¡Pero ofreciste millones por mi cabeza! ¡Excavadora de oro! Depende. Digo, ¿qué? ¿Por qué todos no tengo pelo? Escavar y encontrar algo de oro primero. ¡Pero tienes tu preciosa cara sexy! Bueno, eso sí. ¡Presiónete para acabar! Están acabados, chicos, ¿eh? Vamos. Tú estás acabado. Ok. 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 ¿Qué tenemos que encontrar o qué? Algo de oro. Tienes que encontrar una placa de oro del tamaño del cuadro que estás sacando. Ok, acá no fue. Aquí no es. ¿Y cómo me salgo? ¿Yo no puedo salir? Ah, no, sí. A ver. Vamos a ver. No. A ver. No creo encontrarla, ¿eh? Está muy difícil. A ver, a ver, a ver. Alguien le ha ido a encontrarla. ¿Ya la encontraste? Ya la encontré yo, de hecho. ¡Uy! ¡Ese frito! ¡Véanlo! ¿Dónde acabó? ¿Dónde acabó? Estamos acá. Acá. Estamos acá. O sea, y en la segunda capa, o sea, nada más presioné dos veces y ahí estaba. Bueno, Bruce, ¿te acuerdas del chisme que estábamos viendo el otro día? No, es que cuando llegó se armó el despapalle y que viene la de limpieza y le dice tú no vas a hacer lo que tú quieras aquí porque tú eres así. Sí, no, imagínate. Entonces luego llegó la esposa del jefe y le dijo, sí, mira, hay libros, no, no. Y entonces, sí, entonces llamando a la policía porque salió un escargo y te imaginas. Sí, no. Y nomina a quien quieras. ¿Cuántos tengo que nominar? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? Ah, Miguel, Brianna y a... Oh, my gosh. Ah, yo me iba a ofrecer. Pero no me nominé. Pero, pero... Oh, my gosh. Dani. Nos traicionó. Ah, ¿todavía son tres? Sí. Ah, bueno. Lanzamiento de cohete. Aquí tienen que armar un cohete con las piezas indicadas de acuerdo al modelo que tienen enfrente. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Armar un cohete. Armar el cohete. Armarlo. Verá. Vamos. Ustedes pueden, chicos. Ok. ¿Y cómo agarro? Ok. Solo te acercas a las bandas ahí que aparecen y seleccionas tu... Salió volando la madre. Vamos. Ustedes pueden, chicos. Acuérdense de duplicar el cohete que tienen enfrente. A ver. Cor, 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 cor. Ahora salen las piezas. Tienen que agarrar... No, esa pieza no. Bueno, ah, no, sí, sí. Digo, Miguel. No la debes. Llévala, Erzi, llévala. Vamos, vamos, vamos. Corran, 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 corran. Ah. Corran, corran, corran. Ah, no, es acá. Correr, sí, correr. Ok, tú puedes. Tiene que ser igualito que el cohete que está ahí, ¿verdad? Exacto. Tienes que agarrar la misma pieza. Vale. Dani, ¿qué haces? ¿Cuál es tu pizza favorita? La de... No, la de peperoni con piña. Te gusta el peperoni, ¿verdad? ¿Quieres perder, Dani? Me falta uno. ¿Qué? No puedes, Dani, no. No, tú no. No, Dani, vamos. ¿Se me cagó algo? Tenemos que matar a Miguel. Digo, tenemos que ser una pareja que sobrevive. Sí. Vamos, Dani, tú puedes, tú puedes. Dani, ¿estás acá? ¿Qué? No, Dani, tú puedes. Mira, Miguel va lento. Tú puedes, yo ya voy bien. Ve por tus piezas. Corre, corre, corre. No creo, pero bueno. Oh, my gosh. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Si el valle está... Nada, ya acabaste. Falta. No, no falta nada. No, no. Y va Miguel con la pieza equivocada. Sí. Corre, Dani, todavía puedes. De color verde y blanco y así. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tienes que sacar el cuerpo y la punta. Oh, oh. Corre. Pero, ¿por qué no me dice que ya estoy a salvo? ¿Por qué no me dice que ya estoy a salvo? Tengo miedo. Ah, es hasta que ya... Hasta que... Ok, ya. No, Dani. No le echó ganas. No, mi marido. No, Dani. Mi destino es ir al planeta Danonino. Ok. Ok. No. Voy a quedarme de luto para toda mi vida y nunca más me voy a volver a casar. Pero te vas al muelle de San Blas. Y con nadie nunca. Voy a ir al... Sola. Al muelle de San Blas a llorar. A ver, ¿aquí qué tenemos que hacer? Recoge la mayor cantidad de puntos saltando entre las nubes, pero si te caes, tu puntuación se restablecerá. ¿Ah, o sea, solo hay que saltar? Sí, de nube en nube. Y agarrar las bolas. Y agarrar las bolas. ¿Cuál? De colores. ¿Apenas me acabo de ir? ¿Qué? ¿Qué? No, frito. Deja mis bolas. Llevo varias. Esta zona es mía. Son mis pelotas. Nadie pasa de esta esquina. Ay, se cayó alguien. ¿Cuáles valen más? No sé. Creo que las rojas. ¿Las rojas? ¿Ah, sí? ¿No valen lo mismo? No. Cuando las capturas te dice más tantos. Es que a veces no me sale. Más cinco a las verdes. Ah, las verdes. No, creo que son las verdes las más valiosas. Ajá. Porque esta se sale más cinco. La roja dice uno. Y la azul dice más tres. Ok. ¿Alguien se ha caído? ¡Uh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mía! ¡71! ¡Anda! ¡Ah, tu cabello es hermosa y divina, mía! ¿Me regalas un cachito? No. Ah, y tu cara se ve totalmente natural, amigui. O sea, no inventes. ¡Wow! Es que, bueno, perdón. Es que es súper natural tu cara, ¿eh? No inventes. Quiero conocer tu rutina de maquillaje y de rutina de día y de noche y de mañana y de tarde. ¡Uy! Porque eres súper fantástica. Y ese color rosa te queda súper chulo, amigui. ¡Wow! ¡No inventes! ¡Ah! Hasta casi me lo pondría. ¿Me pondría? O sea, si sobrevivo, yo creo que nos podemos ir de compras y me visto de rosa, ¿eh? Totalmente. ¡Oh! A ver, vamos a nominar a Frito. ¡Oh! Dijiste que querías lagos. ¡No! Yo dije lagos. ¡Ah! ¿Son dos o uno? Dos. Eh, tres, creo, ¿no? ¡Ay, dos! ¿Cómo va a competir uno contra sí mismo? ¡Ah! ¿Pero son dos o tres? Son dos. Dos, 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 nada más. Dice, Brianna. Ah, no, son dos. ¡Tú con Frito! ¡Hola, Miquel! ¡Tú puedes Frito! ¡Te voy a matar! ¡Oh! ¿Memorizar qué? ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la X? Pero la vamos a ver nosotros desde el barco. O sea, que no sabemos exactamente en qué parte va a estar. ¡Está en medio! ¡Exacto! O sea, que tenga mejor memoria y cálculo de visual de espacio. ¡Tú puedes, Frito! ¡Sí, Frito! Sabrá la Virgen si puedo, ¿no? Yo la veo en medio, como por acá. Pero tú no ves. Bueno, te estoy apuntando, pero tú no ves cuando te apuntan. No, ajá. Y aparte está invisible, Frito. Ah, sí, oye, no lo veo. ¿Por qué? Tampoco a Miguel, pero ven sí, ven su trail, ¿no? Sí, Frito. Para que no puedan como copiarse. Copiarse, exacto. Pero yo sí veo a Miguel. Yo también lo veo. Yo también. Yo te voy a decir lo que hace Miguel. Está parado. Está parado nada más. Ahora se mueve. Y yo solo estoy parado. ¿Quién lo encontró? Oigan. Sí. Pero Miguel tiene un pollito que lo está siguiendo. Si Miguel se muere, entonces, ¿quién va a cuidar su pollito? Es un pato. No se preocupen. Lo haremos Nugget. Ay, ¿dónde era? No, era su pollito. ¿Dónde era su pollito? Ya no vieron. Creo que era por aquí. Sabrá Dios si era por aquí. La mamá... Olvídenlo. Lo puede cuidar, ¿no? ¿La mamá? No tiene mamá. Sí, la mamá del pollito. A ver. En tres segundos se revela la posición de la X. Ya. Ay, Miguel, que no veo el centro. Pero yo me acerqué primero, Miguel. Yo me acerqué primero. Pero ¿cómo supo dónde estaba? Veo la X casi hasta el final en medio. ¿Yo qué sé? Hizo hacks. No, Miguel, no, Miguel. Yo la veo hasta el final casi en medio, pero no sé si veo una X diferente. Sí, por aquí. Ok. En breve se conocerán la posición del tesoro. Oh, my gosh. Oye, ¿no puede hacer trampa tipo como darle a expectar a este Miguel y que vea dónde se pone frito? Y por eso lo está siguiendo. Oh. No quede tan lejos. ¿Quién ganó? No entendí. ¡No! ¡Frito! O sea, no entendí. No entendí. No entendí. O sea, no entendí. ¿Qué pasó? Entre más cerca quedas, tienes un menor puntaje. Entonces. No, pero yo tenía más puntos. Sí. Por eso, gana el que tiene menos puntos. Ah, como cuando jugaste uno, ¿verdad? Ajá. Que el que teníamos cartas ganaba, pero no. Pero así no era el juego. A ver, escapo de la pirámide primero. Erzi, ponte lista. Ay, no. No vi. Ok. Ok, mía. Cuidado con las piernas. Pues ahora sí que córranle. Sí, a donde sea. Uno. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puto! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no matópeya! ¡Oh, no matópeya! A ver. Cuidado con las flechas, mía. Ok. ¡Ah, ah, ah! Ahí vienen de todos lados. ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, i, ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué la tosta! Tú puedes, mía. ¡No puedo! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ah! Ya te falta nada. ¡Ay! ¡Miguel ya va a llegar! ¡No, no! ¡Nos va a mandar a la... ¡Sí! No, Miguel ya ganó. Su estrategia de hacerse ver como el que menos podía le está funcionando. Nos va a elegir a las dos. Nada más después no regreses. Se va a vengar. ¡Ah! ¡Ay, ven! ¡Les dije! Yo no me enojo, Hugo. Yo no sé cómo tú. ¡Ay, sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Brianda y yo! Y Zulito todavía me manda una solicitud de amistad. ¡A mi también! ¡No, Zulito! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Porque te enojas! ¡No! ¡Imagínate! ¡Jugamos contigo! ¡No! Dice que... ¡Que te me mueres el coraje! Tienes que bajar aquí, Mía, cuando se abren los cuadros de uno de los seis cuadros, nueve cuadros. ¡Ay, en este eres buena, Mía! En este ya lo has pasado. ¡Se lo gané una vez! ¡Ábrale, Mía! ¡Tú corre! A ver, bueno, voy a correr. María Navidad, no me enseñes lo que podría pasar. Podrías caer así a la tostada. Hay un pato abandonado por ahí. Así a la tostada. A ver, ok, muy bien. No me voy a poner nerviosa. ¡Ahí, Mía! ¡Ahí, ahí! Ok. ¡Ay! Es que se abre ni se cierra, ¿no? ¡Oh, no! Sí, se abre ni se cierra. ¡Corre, Mía! ¡Corre, Mía! ¡Corre, Mía! ¡No escales, Mía! ¡Tienes que bajar, Mía! ¡No tienes que escalar! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Ay, ves! ¡Es que cuando... ¡Puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, tú puedes, tú puedes! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí vas, vas, bien, vas, bien, vas! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una verde, es una verde, es una verde, es una verde! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eee! 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 ¡Brianda! ¿Ya estamos en la final? ¡Te queremos, Brianda! ¡Ay, pobre Brianda! Eres buena en los hobbies, échale. ¡Ay, no es que yo me pongo nerviosa! Y es cuando ya no pienso. ¡Ay, ay! Ahora nadie quiere. Solo... Solo siente y vive el momento. ¡No cometan mi error! ¡Oh, my God! ¡No! Pero defenderé a mi vaca. A mi honor. Tú puedes, Cersei. Espero. ¡Corre, Mia! ¿Ya está? ¡Así, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Woo! ¡Para adelante, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás... ¡Ah, no! ¡Para adelante y para adelante! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Merci! Ok. ¿Estos son Rash o Laser? ¡No! Sí, bueno, sí, pero no. O sea, te respawnea, pues. Ahora ve haciendo zig-zag ahí, Mia. Salta sobre el agua en lugar de nada. ¿Qué puedes, Mia? Ok. Ok. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. ¡Oh, no puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Acuérdate. Tú vete al pentaño, rojo. Acuérdate de tus... ¡Correle, que Miguel ahí va! ¡Correle, que Miguel ahí va! ¡Correle, que Miguel ahí va! ¡No tienes tiempo, Mia! ¡Correle, que Miguel ahí va! ¡Ese cochino, asqueroso, desgraciado! ¡No, Mia! ¡Me caí! ¡Chango! ¡Muy cerca! ¡Ay! ¡Me puso nerviosa! ¡Es que cómo no ponerse nervioso así! ¡Corre, Mia! ¡No puede ser! Bueno, ya animada. ¡Felicidades! Bien peleado, bien aturado. ¡Eh, Miguel! ¡Felicidades! Le voy a poner... ¡Muy bien! ¡Ganaste 500 Robux! ¡No! ¡Pero los perdiste porque te enojaste! ¡Eh, bravo! ¡Ay, ya ni modo! ¡Es que me atonté en el último! ¡Ay, pero bueno, chicos! Esto ha sido todo por el video de hoy. Como se pueden dar cuenta, estuve cerquita de ganar, pero no gané. ¡Ya ni modo! ¡No importa! Pero espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden pasar al canal de mis amiguitos. Y déjale like a este video si quieren más videos como este. Ya saben que los queremos un montón de montones. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Adiós, chicos!